Es curioso el viajar, avanzas pero no te mueves, a veces pienso que en la vida sucede lo mismo. No, no, no. ¿Manzanilla? ¿Manzanilla? Sí, ¿no? ¿Tú te haces también? Ay, no, ay, no. Tengo sueño y no... Me estoy acordando de cuando ha dicho lo de... Es que cuando me ha dicho que tenía un novio diez años más joven no me lo podía creer. Sí, sí, sí. Pero nos mola el pavo, ¿qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Me veo en bola. Me veo bastante. Está bien. No sé. Después podemos salir al LED, ¿no? Sí, sí, sí. Lo marquemos allí ya, ¿eh? ¡Gracias! Es guapo, ¿verdad? ¿Perdón? Digo, es que es guapo. ¿Quién? ¿Quién será Cosmos? El tío de la chaqueta marrón que ibas mirándote desde hace rato. ¿O no? ¿Lo conoces? Entramos. ¡Ey, Cosmos! ¿Qué tal, guapo? ¿Qué pasa? Oh, de diez. ¿Qué es? ¿Me vas a dar por saco o qué? No, mira. Te presento a... ¿Cómo te llamo? Hugo. Me llamo Hugo. A Hugo. Como la colonia. Siéntate. Coldo, ponle un ron con cola. Aquí no pintas mucho, ¿no, Hugo? ¿Qué? Te digo que no pintas nada aquí. Tenía un poco de sed y... Gracias. Ah, con carpetita. Upef... Esto... Esto es lo que está en la Ciutadella, ¿no? Sí, que vas a la universidad. Sí. Un tío inteligente. Qué suerte. Tienes suerte. Y no tienes nada. Y no tienes nada. Ya anda, que Víctor no para decir gilipolletes. Venga, Cosmo. No, ve tú. Ahora vengo. Vámonos. Te he dicho que ya iré, tía. Pírate. Vete a la mierda. Quédate. Haz lo que quieras. ¿Sois muy amigos? Bueno, sí, algo. Aunque no hace mucho que la conozco. Me muevo bastante. ¿Te mueves por trabajo? ¿Pero qué hablas? No, ya me gustaría. Y entonces... ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? ¿Tú qué crees? No sé. ¿Cantante de una banda de rock? ¿O de hard rock? Hard rock. ¿Tú sabes lo que es? ¿No cantas? No, no canto. Bueno, toco un poco la guitarra, sí. Pero no canto. Bueno, me gusta leer. Sacar fotos. Retratos. ¿Ah, sí? A mí también me gusta la fotografía. Sí, ya lo veo. Sí. Me gustan las fotos de espacios. Oye, ¿esta dónde es? ¿Esto? Es en un viaje que hice a Lisboa. ¿Has estado en el Polo Norte? No, ojalá. Justo esta es de Sebastián Salgado, que es mi fotógrafo favorito. No sé si... ¿Te suena? Ajá. Hace poco estuve en París, en una exposición suya. ¿Tú has estado en París? Sí, alguna vez. ¿Ah, sí? Ah. ¿Y a ti qué tipo de foto te gusta? ¿A mí? Bueno, no sé. Yo cuando veo una cosa que me gusta, pues le hago una foto y ya está. ¿No? Buena táctica esa. Bueno. A ver. Si está un poco quemada. Coge más suelo. A ver. ¿Mejor? No te cansas de fumar. Me gusta este lugar. ¿A que sí? No encontré nada más llegar a Barcelona. Suelo venir aquí cuando quiero desaparecer. ¿Y eso? Bueno. No me gusta ir por la calle con tanto guiri y tanto ruido. Aquí puedo estar tranquilo. Pensar. Pensar. Sí. ¿En qué? Gracias por traerme aquí. Nada. Aquí estás, ¿no? Cuando no me respondes a los Whatsapps... Bueno, cállate porque tienes suerte. A ti te contesto. Aquí tienes tu té. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, más o menos. Mañana creo que ya iré a trabajar. ¿Sí? Bueno. Tengo mucho trabajo. Pero te veo mucho mejor. Sí. Hace eso, yo creo que hace dos veranos que fui. Fue una puta pasada. Es que duermes en la playa, calor, sol todo el día, los colegas, los perros. Es que era una puta pasada. Bueno, hubo un finde, hubo un finde, que vinieron unos motivados, unos iluminados, que empezaron a hostiar a los perros, a hostiarnos a nosotros. Aquello parecía la... Hostia. Aquí pintamos una vez. Hostia. 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 Ch Гос�. Hostia. Hostia. Visión del colegio Ferro. Hombre. Hostia. 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 Está lloviendo Tío, estás tiritando Vamos ¿Dónde? Vivo cerca Tío, siéntate Estoy bien, papá ¿Qué miras? Tu habitación Que no me la esperaba así ¿Ah, no? Está guay Supongo que te la aviento ¿Vives solo? Ya lo ves Bien. 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 ¿Cómo? Gracias. Cosmo. Tranquilo, ya me la devolverás. ¡Gracias! ¡Anda ya! Por aquí ya hemos pasado, ¿no? Sí, no sé, puede ser. Barcelona se nos queda pequeña. Cuidado con el diafragma. Ya, ya. ¿En qué piensas? En que... lo que no te dejas en pitis, te lo estás dejando en chupa-chups. Bueno, prefiero las carias al cáncer de pulmón. ¿Qué? ¿Vamos? ¿Qué? No, no. Sucesivamente. Un pequeño niño. Número 6, 3, 6, 7, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 25, 25, 25, 25, 26, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 27, 29, 29, 29, 31, 27, 29, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 27, 29, 29, 29, 30, 31, 28, 29, 30, 29, 30, 20, 31. ¿Sí? ¿Cosmo? ¿Pero cómo que fuera? ¿Y eso? Me voy. ¿Pero dónde te vas? No sé, ya veré. ¿Cosmo? Te echaré de menos. Anda, ven aquí. ¡Vamos! 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 Es igual. ¡Ay, dime luego que me lo apunte, por favor! Me ha quedado un poco dulce la salsa, ¿verdad? No. Está bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!